Pues gracias. La verdad es que ha sido muy emocionante y darle las gracias, porque al final juntos todos somos más fuertes y la verdad es que teníamos ganas o tenía ganas de que se pudieran ir a casa con una sonrisa y que esto nos sirva de cara al futuro. Pero gracias, obviamente. Muchas gracias. Sí, como digo yo, todo llega, todo pasa. Es cuestión de persistir, de seguir trabajando. Sabemos lo que es este juego. Y bueno, hoy era un día bonito para competir contra un rival de superior categoría. Hemos estado a la altura y muy contento por la afición, como he dicho anteriormente, y por los jugadores que al final también llevan sufriendo su tiempo. Sí, obviamente. Yo creo que fases en las cuales teníamos todos el control, fases en las que ellos lo tenían y bueno, y de alguna forma sorprendido de cómo hemos llegado al final. Creo que hemos llegado al final con dos o tres opciones muy claras. A nivel físico, quiero decir, y creo que eso es importante. Dar la enhorabuena a los jugadores por todo el corazón que han puesto y, como suelo decir, y además inteligencia. Yo creo que hoy hemos sido inteligentes y además nos ha ayudado el corazón y con eso podemos ser un equipo compacto y fiable e interesante. Sí, por eso, que la verdad es que es una buena noticia el llegar al final como hemos llegado y bueno, hablábamos de fases, que al final es un equipo superior categoría y con jugadores de mucha calidad técnica y hemos aguantado en los momentos de dificultad y hemos apretado los dientes, hemos trabajado al máximo y bueno, y así se consiguen las cosas. Como bien dices, a los entrenadores no nos gusta dar nombres propios. Bueno, ahí están, ahí están, compitiendo y siendo parte importante, ya lo dije desde el primer día, al final no están aquí de relleno, están para sumar y bueno, y eso yo creo que también es importante a nivel de club y a nivel de las categorías inferiores, pues que lleguen jugados al primer equipo que debe ser uno de los objetivos, pues ahí están. Bueno, bueno, pues esperemos que así sea. Yo creo que bueno, lo importante de todo esto, aparte de por supuesto clasificarte, es que joder, el trabajo del día a día te recompense, no hay cosa peor en el fútbol y en cualquier trabajo, que el trabajo no tenga, no te dé, no te recompense. Y hoy era un día, pues bueno, teníamos una nueva oportunidad en forma de Copa del Rey y nuestro objetivo era competir, estar al nivel, tratar de todo a todo a un rival de categoría superior y así lo hemos hecho. Y bueno, y espero, y espero que esto nos sirva, simplemente para confirmar en lo que estamos haciendo y creer en lo que estamos haciendo y eso al final nos va a llevar a sumar puntos.